Entre los casos sociales críticos en La Habana resalta el de Mercedes Roche Cruz, vecina de Reina 316, quien presenta una compleja situación en su vivienda y el problema se agrava con su delicado estado de salud y con la deficiente ayuda económica que le brinda el gobierno apenas costea los gastos de sus medicamentos. Mi balón de oxígeno me lo subieron a 15 pesos, yo no puedo pagar eso, porque soy una mujer enferma y tengo una pequeña anoplación, soy diabética, asmática, no puedo, mira las condiciones que yo vivo, ese es un sueldo que yo no lo tengo, cuando a mí nada más me pasa 147 pesos, ellos dicen que cada 10 años me dan cosas, mira todo lo que he recorrido del tanque a la basura, me dieron un colchón que yo no quepo en él. Mercedes es graduada universitaria y maestra de profesión, una carrera que vio frustrada cuando murió su hijo en las cárceles cubanas, producto a las violaciones que se cometen en los centros de reclusión. Sí, me hice abogada fiscal, pero que mi hijo murió en una prisión, que decía, tómate esta pastillita, que una fiebre alta no es nadie, hasta 3 metros baja de tierra, desde 2005. Cuando le preguntamos si había notado algún cambio luego de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y lo que pensaba del futuro de Cuba, respondió. Por lo menos para este pedazo yo no veo cambio ninguno, aquí no hay como se dice, libertad de expresión, tú no puedes ya ni pararte en la esquina, porque te gritan que tú eres ferretera o jinetera, no entiendo nada y yo digo que si Cuba fue libre y soberano, es para hacerlo que uno le da la gana, porque abusan hasta de los viejos, la policía, que son los primeros corruptos, los primeros corruptos son ellos, para eso es para lo que tiene que ponerse Raúl Castro. Casos como el de Mercedes no son fortuitos en La Habana, quedar a merced del tiempo y sin esperanza de encontrar solución a su problema es un punto en común con otras personas que por cuestiones de salud demandan la ayuda del gobierno. Acceder a las cifras totales de damnificados por estas causas es imposible por ahora para la prensa independiente debido al nivel de censura que impone el propio gobierno. Reportamos desde La Habana, Cuba, Leonel Rodríguez, Oscar Antonio y Weiner Martínez para Hablemos Presvisión.